En Copiaposa celebró el Día del Minero, una fecha que conmemora el difícil trabajo de quienes se meten bajo tierra para extraer el mineral. Sin embargo, no es tiempo de fiestas en un rubro económico que sigue sintiendo los golpes de la baja en el precio del cobre. Pese a esto, tanto trabajadores como empresarios se comprometieron a tratar de sacar la situación adelante. El informe es de Holbeck Televisión. En dependencias de la minera Atacama Cozán, ubicada en la comuna de Tierra Amarilla, se llevó a cabo la liturgia en conmemoración del Día del Minero. En esta celebración estuvieron presentes autoridades regionales de la empresa minera, los vecinos de Minera Candelaria y trabajadores que se desempeñan en esta faena subterránea que da trabajo en un 95% a personal de la región de Atacama y produce concentrado de cobre. Hacemos un alto, un quiebre de actividades para comenzar un nuevo año. Este es el nuevo año minero para nosotros. Partimos con el San Lorenzo, con la bendición del San Lorenzo que nos acompaña durante todo el año de actividades. El intendente Miguel Vargas resaltó la importancia de la minería en Atacama, ya que representa más del 40% del Producto Interno Bruto, generando miles de empleos en forma directa e indirecta. Y por lo tanto quiero, en el marco de la celebración del Día del Minero y la Minera, expresar un cordial saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de este sector, de las compañías mineras, los pequeños mineros, a los trabajadores de la mediana minería, de la gran minería, a todos quienes hacen posible que esta actividad siga siendo pujante, a pesar de las dificultades, a pesar del viento en contra. Estamos trabajando por dar más desarrollo a nuestra región e indudablemente que esta amistad que nos une a todos los mineros y, por supuesto, en esta alianza con el gobierno, con el señor intendente, con el señor CERIEME, indudablemente que podemos sacar adelante esta región de Atacama. Los trabajadores, al final de la misa, antes del inicio del turno, llevaron al patrono San Lorenzo al púlpito, encomendándose a su protección, para después descender a las entrañas de la tierra, alrededor de 700 metros, y extraer las riquezas minerales en una nueva jornada laboral. Vivieron por años en condiciones complejas, pero ahora eso cambió. 190 familias del condominio social Las Américas de Talca ahora cuentan con protección térmica en sus viviendas, pavimentación y cierre perimetral, entre otros avances. Es parte del programa de mejoramiento de condominios sociales, que ya cuenta con un avance del 70% en este sector. El informe es de Contivisión. Acceso, pavimentado, cierre perimetral, estacionamientos, revestimiento térmico, son algunas de las mejoras que comienzan a observar las más de 190 familias del condominio social Las Américas 3 del barrio norte de Talca. Obras que se enmarcan en el programa de mejoramiento de condominios sociales, que está impulsando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el sector, y que muestra ya un avance del 75%. Lo fundamental tiene que ver con que este programa de condominios sociales viene a recuperar todos aquellos condominios que han tenido deterioro durante los años. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo no solo construyen nuevas soluciones habitacionales, sino que también nos hemos hecho cargo de algo que históricamente no tenía ni un peso de inversión pública. En esta obra el Ministerio invertirá más de 700 millones de pesos, recursos que están siendo utilizados en seguridad, bienestar y por sobre todo en impulsar una mayor convivencia entre los vecinos al entregar espacios comunitarios. Había mucha construcción ilegal, cierres que no correspondían, pero los vecinos lo hacían por un poco más de seguridad. Entonces ahora vamos a tener más seguridad porque tenemos un cierre perimetral en todo el entorno y vamos a tener las veredas y pavimentación. La experiencia que hoy viven las familias de las Américas III será compartida por otras 668 en Talca y en Constitución. Estamos muy mal viviendo todo el barro, el pasto que ya se lo está llegando hasta arriba el techo. Entonces ahora estamos bien porque está más cómodo para caminar. Uno puede caminar mejor y no vivimos en el barro como está. Son cinco los condominios sociales que comenzarán a ser intervenidos durante el último trimestre del presente año. Se trata de Gregorio Chepeler I, séptima etapa de la población Francisco Mesaseco, etapa 1 de la población Bicentenario y la primera etapa de la Perla del Maule en Constitución, a la que se suma el sector Cajaferro en Talca. Pese a que la discusión sobre la reforma a la educación superior parece entrampada, hay otras materias que avanzan por otro camino. Más de 250 profesores de los Andes participaron de una jornada de análisis de la ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, actividad desarrollada este martes en el Liceo Max Salas de esta comuna. Durante la jornada, dirigentes del Colegio de Profesores ayudaron a resolver dudas sobre esta normativa pronta a implementarse. El informe es de Claudia Quijanes, de BTV2. En el Liceo Max Salas de los Andes se dieron cita a más de 250 profesores del sistema público para participar de lo que fue la jornada de análisis del Sistema de Desarrollo Profesional Docente y que busca, según el documento, considerar a todos los profesores de establecimientos financiados por el Estado, así como a todos los niveles y modalidades educativas. Porque esta carrera para nosotros significa más competencia, mayor control y no significa un desarrollo profesional como está plasmado en los deseos y en los objetivos de los profesores desde el Congreso Nacional de la Educación en 1996 hasta también lo que hemos planteado en las movilizaciones del año pasado. Yo quiero dejar claro que acá el 97% de los profesores rechazan tajantemente esta carrera profesional. Dentro del mismo contexto, el dirigente local, Alexis Cuevas, hizo un llamado a los profesores a mantener un estado de alerta ante los avances que pueda tener la nueva normativa, al mismo tiempo de convocar a una asamblea ampliada provincial para el jueves 18 de agosto, donde se abordará desde la perspectiva de los profesores el encasillamiento en la carrera docente. Que no hace más que competencia al interior de los colegios y también va a significar en el futuro cesantía para muchos profesores. Acá en esta carrera no entran ni los técnicos profesionales por el momento, ni las educadoras diferenciales, entre otros elementos que participan o profesionales que participan en la educación. Según dijo el dirigente gremial, estas inducciones a nivel local se han realizado ya en al menos ocho oportunidades en los Andes, Calle Larga y San Esteban. Y pese a que desde el cuerpo colegiado se destaca la iniciativa por el hecho de aclarar las dudas del profesorado, de todas formas aseguran que se trata de una instancia legal desarrollada sin el parecer de los principales involucrados. Así es como además, Cuevas dijo que dentro de los próximos días se entregarán una declaración pública dirigida a la ciudadanía, exponiendo cada uno de los puntos en los que se basa el rechazo. Un niño de tan solo un año fue trasladado desde Calama, Santiago, al Hospital Calvo Maquena con el 90% de su cuerpo quemado. Esto por un accidente con un hervidor de agua. La familia del pequeño Joan Paez está muy mal económicamente y piden ayuda en las redes sociales, ya que deben comprar costosas cremas y medicamentos para darle los cuidados adecuados. A quienes quieran ayudar pueden colaborar a la cuenta RUT 18.826.163-9 del Banco Estado a nombre de Bárbara Pizarro o al teléfono 988-200-104. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavoz Noticias. Fideos Arroz Té Café Carne Pollo Pavo Cerdo Cordero Señor Alicia, su tratamiento está cubierto por los programas de salud pública. Tus impuestos están cambiando su historia. Tesorería General de la República. Recaudamos equidad y desarrollo para Chile.